En 60 minutos de lluvia, Doña María lo perdió todo. Lo que usted ve en pantalla es cómo quedó su casa tras las fuertes lluvias ocurridas la tarde de este lunes en el barrio Ciudad Futuro en el sur de Quito. Entre lágrimas y con dificultad para hablar, da cuenta de todo lo que quedó aplastado. Hay aplastado mi casita, todito. No aparece nada. Ullitas, animalitos, cuecitos, todito aplastado. Afortunadamente, dicen sus hijos, Doña María no estuvo presente cuando un muro colapsó y cayó sobre su vivienda. Vivía en esta media huita y la creciente viene arrastrando un muro que contenía el colindante. Ese muro se cae y el aluvión, el río creciente se va por aquí, se va llevando, arrastrando todo. Y aunque en esta ocasión esta fue la única vivienda destruida, los vecinos afirman que cada vez que llueve, las casas de la zona se inundan. Con el primer aguacero que vino se lavó todito lo que son lastres y las afectaciones es tanto para Campo Alegre, lo que es la cocha y lo que estamos ahorita aquí viviendo con esta casa que se ha derrumbado. Según cuentan, la falta de pavimentación vial y la ausencia de sumideros provocan constante acumulación de agua en época invernal. Que nosotros ya no podemos vivir así, siempre hemos estado ya cuantos años pidiéndole que nos vengan a arreglar las vías y no nos han hecho eso. ¿En qué estado están las vías? Como estamos viendo aquí, están las vías y que no puede pasar ni una bicicleta, ni un vehículo. Por ello solicitan a las autoridades atención, pues temen que con la próxima lluvia más casas sean afectadas, que personas resulten heridas o pierdan la vida.